La Palabra de Dios La Palabra de Dios Así como estamos de pie Vamos a leer una porción en Efesios 4 Del 11 al 16 Bendito el nombre del Señor Gloria a Dios Ustedes pueden pasar los músicos ¿Cuántos están contentos de esta mañana hermano? ¿Ya lo tienen? Efesios 4 Yo voy a lectura Y usted me sigue con la vista 4 11 Es una introducción Voy a tratar de ser breve hermano Pero Yo sé que el Señor tiene una palabra para nosotros Dice Y el mismo Dios No dice el mismo Dios Perdón Y el mismo Hablando de Dios O Cristo Constituyó a unos Apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Es lo que más conocemos ¿Vean? Pastores Y maestros A fin ¿Para qué los que constituyó? A fin de perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Y estos santos Son personas que Los pastores preparan Para otra función Dice aquí Para la edificación Del cuerpo de Cristo Ahí entra toda la iglesia ¿Para qué hermano? Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento Del anticristo No dice así ¿Verdad? No dice así El conocimiento Del hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud de Cristo ¿Quién quiere llegar a esa estatura hermano? Yo también quiero llegar a esa estatura hermano Yo creo que ahorita le llego a los talones hermano Pero un día voy a alcanzar Esa estatura Y dice Para que ya no seamos niños Fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento de doctrina Por estratagema Por estratagema De hombres Por estratagema de hombres Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas Del error Pero que hacen hermano Los santos Perfeccionados Los apóstoles Los maestros No enseñan el error hermano Sino que siguiendo la verdad En amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es ¿Quién es la cabeza hermano? A su nombre sea toda la gloria hermano De quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por las coyunturas Se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose ¿En qué hermano? Bendito el nombre Se nos va a orar Padre Santo Estamos aquí delante de tu presencia Señor, gracias Gracias Señor mío Mi alma tiene sed Señor mío Mi corazón Señor Anhela tu palabra Señor Mi espíritu Señor Necesita de ti Esta mañana Te rogamos Señor Que tu palabra Descienda Señor Yo sé que ya la tienes Señor Ya la enviaste Señor A nuestras vidas Señor mío Para hacer aquello Para lo que tú la envías Señor Edifica tu iglesia Señor En medio de los tiempos Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Tome su asiento hermano Dando gloria a Dios ¿Cuántos están contentos de esta mañana hermano? Saluda a su hermano que tiene a su lado Dígale Dios te bendiga hermano Estamos en Dice la Biblia que Él nos ha juntado para alabar su nombre Y somos el cuerpo de Cristo hermano Y en un cuerpo hermano No hay una parte que sobre A ver a quien le sobra un dedo hermano El dedo chico de su pie izquierdo hermano Pero está todo feo hermano El dedo El otro día me estaba cortando las uñas Voy a decir esto hermano Pero estaba diciendo Que fea está la uña de mi dedo Pero tuve que cortar la uña Es necesario Y no lo voy a mochar mi dedo Porque esté feo hermano Lo necesito Y cada parte del cuerpo hermano Es útil para el cuerpo Cada miembro tiene su función Y Dios ha puesto en la iglesia hermano A cada uno Para una función Yo no creo hermano Ni nunca voy a decir Que están mal los que calientan bancas Porque eso no existe Dijo Cristo ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta? ¿O el que sirve a la mesa? ¿El que se sienta es mayor? Yo soy aquí como un mesero Como dice mi hermano Yo nada más sirvo lo que me dan Si dan gloria a Dios por la palabra No es palabra mía Es palabra de Dios Que Él tiene cuidado de nosotros Y hermano Yo quiero decirle esto hermano Porque La iglesia hermano De los No sé desde el principio Pero más en últimos tiempos Pierde identidad Pierde identidad Nosotros somos hijos de Dios hermano A ver Diga conmigo Yo soy hijo de Dios Con todos los defectos Pecados Que el Señor va a limpiar Y ha limpiado Y seguirá limpiando Pero soy hijo de Dios Y usted también Y hermano Somos parte del cuerpo de Cristo Pero quiero transmitirle hermano Un pensamiento Dice la Biblia Que no sigamos No temáis a las señales de los pueblos No sigamos la corriente del mundo Dice No conforméis a este mundo Y Ahí hermano Hoy en internet Hay muchas cosas Algunas buenas Muchas malas Pero por ahí se filtran Muchos espíritus Que mueven Las gentes ¿Y cuántos han sido Arrastrados hermano Por corrientes Que hay en internet También? Ahorita vas a ver ¿Por qué? Primero quiero decirle hermano Que Dios hizo al hombre Hermano Lo hizo para ser Cuidador Labrador de la tierra Pastor Para que cuide vacas Y chivas hermano No para que ande arreglando Computadoras hermano Pues ahorita ya hay computadoras Pero En el jardín del Edén No había hermano No había carros No había Su smartphone Que tanto quiere Ahí hablaba Cara a cara Con Dios En estos tiempos Ni cara a cara Habla con su hermano Porque Le manda Un chat De cuarto a cuarto Amá Ya está la comida ¿Verdad? Y le pone la mamá Con letras mayúsculas Porque está gritando Ya vente a comer Porque se está Enfriando la comida ¿Cierto? No es cierto Y se lo manda Por inbox Pero hermano Más al principio No fue así Y el otro día Hermano Quise yo Yo admiro mucho A mi esposa Hermano Ustedes no la conocen A un día la van a conocer Algunos ya la conocen Porque mi esposa Hermano Es Es tenaz En cuidar Y ella se da Para ayudar A otra gente Gente que A mi Yo quiero decirle Que hay gente De las que ayuda A ella No le vaya a decir Hermano Gente que me ha caído mal Y digo Híjole Cómo es que está Ocupada en esa persona Y yo que soy El esposo El importante No me ocupa tiempo A mi Pero hermano Ella me ha enseñado Que se debe ayudar Al necesitado Y nosotros Tenemos que ayudar Al necesitado Hermano Entonces Me ha hecho Que Dios Por medio de ella Que baje mis ojos Y vea La necesidad Y sabe que hermano No es tanto La necesidad de afuera Porque esa es Donde yo voy Es la necesidad De su casa De su familia De sus parientes Ah pero Le estaba platicando Hermano Que Quise improvisar Hermano Como agricultor Yo soy mecánico Hermano Y dije Pues qué tan difícil Será poner un árbol Y ahí en la fábrica Pues nos dieron árboles A todos Que Los que quisieran Y dije Yo no pues Yo quiero nomás Que me den sombra ¿Para qué puede servir Un árbol hermano? Para dar frutos O para dar sombra Y me acordé De mi perrita Que pasa calores allá Porque yo no le he puesto Un tejado Dije pues un árbol Está fácil ¿Verdad? Entonces pedí un fredno Pregunté ¿Cuáles eran los más Frondosos Que dan sombra? No pues este La acacia El fredno Y agarré La bolsa Con donde vienen Los árboles Los arbolitos Y ahí va el hombre Y ahí va el hombre Hermano Con un fredno Y una acacia A subirme al camión Porque me voy en camión A la empresa Y ahí va el cuidador De las plantas Hermano Subiéndose al camión Y que se me cae Y que se me cae Hermano El fredno En una operadora Hermano Media tierra Quedó ahí En el asiento Hermano Híjole Ya no había Cómo disculparme Con la operadora Y ya junté La tierra Y se la eché Otra vez A la bolsa Del fredno Y ya por fin Llegué a la casa Toda una travesía Llevar dos arbolitos A la casa Entonces Dije yo Pues ¿Cómo será Eso de sembrar? ¿Se sembrará hoy? Pues me puse En un hoyo Y ahí Este En mi casa atrás No sé quién Se le ocurrió Poner Grava Bien dura Pues ahí estoy sacando La grava Y hice el hoyo Y le eché agua Está fácil Ahorita más corto La bolsa Y pongo La acacia Estuvo fácil Pero el fredno Estaba golpeado Entonces lo abrí Y se estaba desbaratando Y ahí voy Queriendo lo poner Y me quedó chueco Me quedó ladeado Ah pues le puse Una Una tablita Está ahí para que Se medio Enderezara El fredno ¿Por qué le estoy Diciendo todo eso Porque Dije que tanta ciencia Es plantar un árbol Y todo estaba bien Dije yo Está bien Pues sucede Que mi esposa Todas las mañanas Saca Una perrita Que tenemos enferma Y la tenemos adentro La saca Que haga sus necesidades Allá afuera Y resulta que es Vegetariana La perra Que le pega unas mordidas Al fredno Hermano Lo dejó con unas Tres hojitas Ahí Y pues mi esposa Me dijo Pues ponle una Una valla Y como voy a decir Yo como voy a Y mi esposa Es bien trucha Hermano Ahí están esas tablas Ahí ponlas alrededor Y yo me quedo admirado ¿Por qué no se me ocurren Las ideas que se le ocurren A ella? ¿No que le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado? Por algo es Ayuda idónea No es ayuda idónea Pero es ayuda idónea Y Ya le hice eso Hermano Bajo supervisión Y este Pues ya sale la perrita Ya no Y ya mire que Le quité la tabla Y ya se sostuvo La matita Pero hermano Yo me quedo sorprendido Como Dios De la naturaleza Hace cosas hermosas Hermano Los gatitos Los perros Los conejos Y como hermano Los árboles frutales Pero como hay algunos Que necesitan La mano del hombre Necesitan el cuidado Tengo un árbol Que también puse Enfrente hermano La vecina del lado Siempre que me han ido buscando Van y buscan ahí A la vecina del lado Tiene un montón De plantas Y yo le digo No es ahí Pero a un lado Nomás tengo una sola planta Que planté Es un árbol Es un árbolito ahí De dedos Que ya han visto Algunos Y al árbol Se le caían Las ramas Y tuve que mochar Las ramas O sea Se necesitan podar ¿Por qué le estoy diciendo Todo esto hermano? Porque si eso Se tiene que hacer Con una planta Que usted Pone en su casa ¿Qué tanto cuidado No tendrá Un hijo? Un sobrino Su hermano Y no estoy hablando De su hermano En la iglesia Su hermano carnal ¿Cuántos quieren alcanzar Hermano a su casa? No su casa En su casa Sus hermanos Sus tíos ¿Cuántos quieren alcanzar A sus primos? Pero ¿Sabe qué hermano? Ellos no van a venir aquí Si usted no va por ellos ¿Sí? ¿Me entiende? Sí, es cierto Que tenemos que orar Pero ellos tienen que verlo Usted Tiene que mirar Su presencia No lo mande Le digo esto Porque está el mundo Al revés hermano Ayer fui a una Mi sobrina Tengo una sobrina De 13 años Y me llegó en el Face Michelle Cumpleaños hoy Cumpleaños hoy 19 Se puso 19 Y luego aparece otro 17 Pues ya me entró ¿Cuántos tiene esta chamaca? Tiene hermano Cumplió 13 años Pero Mi esposa me dijo La Michelle Cada rato me está hablando Que vayamos allá Y vamos Vamos adelante Y hermano Ayer me la pasé Bien Fue chido No sé qué palabra usar Con mi sobrino Y mis hermanos En la casa De Michelle Mi sobrina Y en estos tiempos Hermano La gente quiere ir A una quinceañera A una desconocida ¿Usted sabe hermano Que medio mundo Quiere ir? ¿Sabe usted eso? Pero ¿Cuántos de esos No van al cumpleaños De su sobrino? Y no estoy diciendo De esta iglesia Hermano Pero Dios me estaba enseñando Hermano Que Cristo Quiere aprovecharnos A nosotros Y está dispuesto A mostrarse A la gente Por medio De nosotros Pero Él nos va a enseñar Y nos enseña En amor No sé cómo explicarle El curso de la iglesia Es el amor Hermano Si usted no pasa Ese curso Usted no va a entrar En el reino De los cielos ¿Quiere que se lo Demuestre? Segunda de Corintios Donde está Dice Maranata El Señor viene Primera de Corintios 16 22 Creo que es ¿Cuánto dan gloria A Dios Hermano? Primera de Corintios 16 22 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amén El que no amare Al Señor Jesucristo Maldito Es condenado Es condenado a la muerte Si usted no ama A Cristo Hermano No crea que Cristo Va a venir por usted ¿Sabía usted? Se casará Hermano ¿Cuántos Se casaron Por amor En este lugar? Tantos humanos Que se casaron Por amor Pero nadie se casa Hermano Si no hay amor Si no me amas Pues no sé ¿Para qué empezar algo? Si no hay amor Pero hermano ¿Cuántos Aman al Señor Jesucristo? Yo sé que todos Amamos al Señor Jesucristo Pero el Señor Jesucristo Hermano También está En su hermano ¿Y sabe qué hermano? Está En sus hermanos Inconversos En su casa ¿Sabe usted? En su mamá Que es católica Que todavía pone La virgen Ahí está Cristo ¿Sabe usted? Me miran así Medio raro Y usted tiene Que amarlos A ellos Hermano ¿Sabe que a Cristo Lo Lo juzgaban Porque decían Los religiosos Este hombre Se la lleva Con los pecadores Es comilón O sea Se la lleva En fiestas Con los pecadores Y hay muchos Cristianos Santos Que no van A un cumpleaños Porque hay cerveza Allí ¿Por qué voy a ir A un cumpleaños Sin converso De mi sobrino Si mi hermano Toma? Usted no va a tomar Hermano Pero ellos Tienen que mirar Que hay amor De Dios Para con ellos ¿Cuántos creen Que estoy hablando La verdad Hermano? Y hermano Yo le digo eso Porque lo siento En el corazón Porque Siento que he perdido Mucho tiempo Voy a decir esto Y espero que no Se escandalicen Con los hermanos El domingo pasado Yo no vine Primero me tocaba Predicar Y luego René me dijo Que iba a venir Van Si fue lo que me pasaba Y luego Mi esposa Ella sabe Señor reprenda El diablo Es que el mensaje Es importante Hermano Y hermano Yo Trabajo Y mi esposa Trabaja mucho Y casi no nos vemos Entonces Mi esposa Se atrevió A decirme Nos invitaron A un menudo Para festejar El cumpleaños De un niño Vamos ¿Sabe qué hermano? Tuve que hacerlos A todos ustedes A un lado Por ir Con mi esposa Y me la pasé De lo lindo Dos platos De menudo Me comí En su nombre No me acordé La verdad Pero ¿Qué le estoy Tratando de decir Hermano? El otra vez Dice la Biblia Que no quedará Sin recompensa Cualquiera que diera Un vaso Y no dice De agua Vaso de agua Solamente Dice Agua fresca O sea Si usted va a dar Un vaso de agua En tiempo de calor Hermano ¿Quién daría? Ah ¿Quieres agua Hermano Miguel? Espérate Deja de evitar El garrafón Y usted tiene Sus aguas acá Con té En el refri A este hermano Miguel ¿Puede estar De agua? No Agua fría ¿Qué le estoy Tratando de decir? Que en el reino De los cielos Hermano Los detalles Cuentan mucho Los detalles De amor Son para la eternidad Hermano ¿Cuántos creen Lo que le estoy Diciendo Hermano? Y si Dice la Biblia Que por haberse Multiplicado La maldad En los últimos Tiempos El cuidado El amor De muchos Se resfriará Apá Vamos al fútbol Llévanos al cine Eso es del diablo Hijo Hermano Es más del diablo La televisión Y las series Que salen ahí Usted llévelos al cine Y cómprele palomitas Hermano De las buenas No lleve ahí Escondido Ahí sus Cacahuates ¿Sabe que los hijos Hermano Los niños Anhelan estar Con los padres Anhelan estar Con los padres Que el padre Le dedique tiempo Si le prometió Llevar a su hijo Hermano Al bosque Y le llama Al hermano René Vamos a tener Evangelismo Hoy saliendo Del servicio ¿Qué es más importante? ¿Se enojorará El hermano René Porque usted Lleva a sus hijos Al bosque? Digo Dice que conociera La jirafa Pero ya se murió Hermano La jirafa Que alcance A ver Los que quedan ahí ¿No? Los patos De perdida ¿Pero qué le estoy Tratando? Dice disfrute Su familia Hermano Cuando están chicos Disfrute Su esposa Invierta Mi esposa Me dice Somos bien raros Porque a mí me gusta Lo dulce Y a ella le gusta Lo salado En el Ocho Hay unos panes Que Yo no le he sentido Hermano Es un pedazo de pan Que no tiene dulce En los Ocho Después de publicidad Como el hermano Hacen panes Panes Y es un pan Largo Nomás está cocido Así No tiene ni 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 mermelada Ni nada Hermano Pero a mi esposa Le encanta Entonces en la noche Ya que llego Que llega ella Yo me lanzo Hermano Sobre los Empanadas Con mucha Mermelada De piña O lo que sea Pero a ella Le llevo Su pan Que a ella le gusta No sé cuántos Están captando El mensaje Hermano Consienta Su esposa Ándele viejo Y te hablan Dice Ni un amén Hermano Estoy predicando El aire No era mensaje Para aquí Es mensaje Para los hermanos Para los que van a ir A los 15 años De Rubí No hermano Conforme a la verdad Que está en Jesús Es que usted Atienda a su casa Atienda a sus hijos A sus hermanos Estoy hablando Un evangelio De otro planeta Gama Ahorita quieren ir A evangelizar A China Pero no quiere ir A visitar a su hermano Porque es católico Ayer mi hermano Estaba súper contentísimo Mi esposa Tuvo una iniciativa De De Esto es Patentizado Por mi esposa Ya está hecho Después de De navidad En navidad Siempre vamos Yo me llevo Mi regalo De navidad No se crea hermano Me voy a Tijuana Con mi suegra Y allá pasamos Un momento Muy inagradable Allí Este Después de venir Al siguiente día Nos vamos a venir Y vamos a tener Una reunión familiar En la casa De mi mamá Que es su hermana En Cristo Y Eso hermano Maravillado Estaban mis hermanos Y mis sobrinos Más Porque vamos a poner Unas casas de campaña Ahí vamos a pasar La noche Y una decía No pues yo quiero Menudo y quiero Es para los niños No que yo quiero Que este Bombones Y vamos a pasar La noche Del 25 En la casa De mi mamá Y al día siguiente Ir a Cerro Prito ¿Qué les parece hermano? Encantados Mis sobrinos El evento Del año Hermano Va a ser eso En los Trece años De Michelle Entonces yo no le invito A usted ¿Sabe usted? Usted haga su evento Y no me invite Invite a su hermano Que está allá Que tiene años Que no le habla Y tiene sus teléfonos Aunque estén ahí Todos raros Y que estén ahí Pues ya no hace calor ¿Verdad? No, ya no No tienen confianza De qué hablar Porque nunca se hablan El clima Ganó Trump Así No, yo creo que va a ganar López Obrador Hermanos ¿Qué les estoy tratando De decir con esto? El evangelio consiste En que usted Viva la vida Con su casa Con sus hermanos Aquí nos gozamos Yo me gozo mucho Con ustedes Pero saliendo de aquí Voy corriendo a mi casa Porque mi esposa Va a otra iglesia Y Usted haga lo mismo Eso es lo que yo traigo Para usted Yo no voy hasta Perdí el teléfono La suegra Fue el primero Que perdí No, hermano ¿Sabe usted, hermano Que Con eso voy a terminar Y lo vamos a leer Está en Malaquías Ya para terminar Malaquías capítulo 4 ¿Sabe usted Que la iglesia Tiene que ser restaurada, hermano? ¿Cuántos saben Que la iglesia Está en restauración? Ni sabía que estaba Yo pensaba que todo estaba bien No, hermano Israel y la iglesia Están en restauración ¿Y sabe qué es lo que Se restaura en la iglesia, hermano? ¿Qué quiere restaurar Dios En la iglesia? Los micrófonos Que medio sirven ¿Será eso importante? Sí Es importante Una lámpara que falta ya Me decía un hermano Sí, podrá ser Pero es más importante Restaurar los corazones Y los núcleos familiares, hermano Es más importante Y dice aquí, hermano En Malaquías Con eso voy a terminar Malaquías Capítulo 4 Y si esto va a pasar A Israel No crea que usted Como iglesia Está exento Dice el versículo 4 De Malaquías 4 ¿Lo tiene ahí? Ese es un Es un Una Un ultimátum ¿Saben lo que es un ultimátum? Como cuando el etra Le quiere cobrar Y le pone con un cuchillo ahí Pase a pagar ¿Sí lo has visto? Ahí en las entradas Yo lo he visto Gracias a Dios Ya no pasa eso conmigo Pero Un letrerote así Pase a pagar Un ultimátum Que le da Dios a Israel Dice el versículo 4 Acordaos de la ley de Moisés Mi siervo Acuérdense de los mandamientos Está diciendo Dios A Israel Los mandamientos Serán malos hermano Honra a tu padre A tu madre Será malo Pero se olvida Se olvida Acordaos de la ley De Moisés Mi siervo Al cual encargué En Horeb Ordenanzas y leyes Para todo Israel Y luego como Dios Conoce nuestra condición Hermano ¿Cuántos quieren hacer bien En este lugar? Yo Estoy seguro que ahorita Todos pensaron ¿Y si sería bueno Ir a visitar a mi suegra? Pero Hay debilidad En el cuerpo En la mente Dice la señora No viejo Apenas tenemos Para la gasolina Vamos a verlo Después Cuando haya dinero No hermano No nos va a alcanzar Hermano Usted Saque los frijoles Que tiene ahí Con puras tortillas Hermano Y pase un rato Agradable Con su familia Hermano No vaya 15 años De rubia Pase un buen Rato agradable Con su hermano Aunque hable del clima Y dice aquí He aquí yo envío El profeta Elías Antes que venga El día del Señor ¿Cómo va a ser ese día hermano? Dice allá la escritura ¿Para qué quieres el día del Señor? Va a ser el día terrible Si ahorita Que no visitas A tu suegra A tus hermanos Que está tranquilo No hay guerra ¿Ustedes creen Que los de Siria Viejo Tenemos tiempo Que no visitamos Y cayendo bombas No Ahorita que hay tiempo Que puede hacerlo No hay guerra No hay guerra Ahorita que hay tiempo